... ...tipo de procesos, de fusiones, de adquisiciones, de infusiones, de confusiones, en muchos casos. Y las organizaciones están quedando así, después de... están quedando con un 20%... ...nunca es total, nunca es un ser, es maravilloso eternamente y para todos. Y la definición concreta, a mí me gusta poner una fórmula, talento es igual a P más E, P, persona más E... ...por la mañana o que lea un libro sobre entrevistas. A mí no me dice nadie nada porque estoy aquí muy a gustito. Aquí traigo... ¡Gracias! 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 ... ...